Estos minutos del clásico por M1480 y también la posibilidad de llegar a todo el mundo por internet lo vamos a compartir con un actor de enorme prestigio, muy respetado realmente, el señor Mario Alarcón lo saludamos Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios Bueno, ¿cómo viene este momento profesional? Sabemos de una obra nada menos que en el Cervantes, ¿no? como Mateo, de Armando Isepolo, con un elenco fuerte en donde aparecen también Carnaghi entre otros, ¿no? Rita Cortés y usted Paloma Contreras Bueno, mira, para terminar el año, digamos, me viene muy bien porque yo, además me trae doblemente recuerdo yo esta obra la hice allá como 20, 20 y pico años con Osvaldo Terrano obviamente hacía uno de los ladrones, un personaje menor y ahora la vuelvo a hacer nuevamente con el personaje de Severino que en aquel momento la hacía Janine Lularey la obra, gracias a Dios, anda muy bien y volver al Cervantes, donde yo, cuando vine de Rosario, allá lejos y hace tiempo empecé mi carrera profesional en el Teatro Cervantes así que doblemente contento y estoy haciendo televisión, un programa que se llama Los Sónicos que son cuatro rockeros maduros, para decirlo de alguna manera que anda muy bien, que va por el Canal 9 los domingos a las 10 de la noche son 13 capítulos, así que estoy en un momento realmente bueno tan contento, digamos Bueno, por supuesto, hay un poco más de chance, ¿no? en la ficción últimamente, ¿puede ser así? Un poquito más, sí, un poquito más aunque yo básicamente en general, digamos soy más bicho de teatro porque no por... porque elija no hacer, digamos que en el teatro siempre se me convoca mucho más más seguido, digamos, ¿no? pero por lo que yo veo, sí hay un poquito de apertura en la ficción en la televisión ¿Y eso tiene que ver con decisiones por ir dirigenciales? ¿Con un periodo favorable simplemente? ¿O hay una tendencia a producir más? ¿Canales que antes no tenían contenidos ahora sí? Yo creo que... que tiene que ver un poquito como ven... yo no soy muy ducho en esto como viene la programación como viene la... la cosa como que da más rating que se yo hubo una época en que la ficción era... era... había ficción a rolete o sea, había trabajo por los doctores muchísimo luego había una etapa de latas importadas porque salía más barato por costo pero ahora me parece que hay un poquito más de movimiento obviamente esta tira a los sónicos se hace por un crédito y el apoyo del Inca si no, por ahí es... es más difícil conseguir un... un productor privado si no se tuviera el apoyo del Inca por ahí no se hubiera podido llevar a cabo, ¿no? y gracias a Dios el Inca está dando mucho apoyo muchos créditos para la ficción buenísimo y aparte usted decía, ¿no? lo que debe ser trabajar en un teatro volviendo a la parte teatral, ¿no? como el Cervantes con ese prestigio que tiene esa sala la sala hermosísima que tiene es un orgullo tener esa sala acá en la Argentina es un orgullo realmente es hermosa la sala y la obra anda muy bien es un clásico de discípulo bueno, si vos la viste sabés que es un espectáculo muy bien logrado con un elenco parejo de muy buenas actuaciones y se llena todo lo hacemos función de jueves a domingo y se llena lo cual ya para un actor es un aliciente importantísimo, ¿no? y también Mario resaltar que los precios son bastante accesibles completamente no tiene nada que ver con el teatro comercial que para la para la gente que consume teatro que es generalmente gente clase media la mayoría por lo menos es muy oneroso el teatro comercial sinceramente uno ve los precios y se asusta un poquito ¿sabés que el otro día Rubén Estela nos decía lo mismo, ¿no? que él interpretaba junto a Carolina Papaleo una pieza teatral pero con costos accesibles porque en definitiva si no deja de ser popular y el público no puede acceder por más que el espectáculo valga la pena, ¿no? exactamente y acá el Teatro Nacional Cervantes que depende de la nación digamos que políticamente hablando cumple su cometido que sea accesible al público al ciudadano la entrada y es realmente accesible comparada con lo que son los teatros comerciales que realmente son arriba de 100 pesos cada platea es mucho es mucho es mucho y Mario ¿hay alguna característica que se tenga que tomar en cuenta a la hora de elaborar un personaje? ¿hay personajes que cuesta más hacerlos? no, yo creo que hay personajes que cuesta más hacerlo porque depende de muchos factores a veces algunos personajes te cuadran de movida lees la obra la intuición te funciona a full entonces ya a veces te toca a cualquier actor le ha tocado que por ahí al segundo ensayo el director te dice ya lo tenés porque lo olfateó la intuición funcionó y hay otros que cuestan un poquito más que hay que buscarlo más complicadito o por ahí que está más alejado de la personalidad de uno pero siempre con la ayuda del director que te va guiando pero bueno es el oficio es así ¿y cómo van haciendo en su momento la inquietud por esta profesión? ¿fue algo que se fue gestando de a poco? ¿había una vocación? mira lo mío es un poquito llamativo yo te lo explico brevemente yo soy rosarino hacía el secundario en Rosario y era uno de los pocos que ya en tercer año tenía decidido lo que iba a hacer que iba a estudiar la abogacía porque me encantaba la política por ejemplo y en quinto año una profesora de lealtura le encarga a un alumno que para los dos quintos hay una clase ilustrada de un entremeso un entremeso es una obra corta en español de aquella época en el entremestre la de Cervantes llamaba el hablador este alumno que le iba a dirigir me elige a mí yo lo hago para los dos quintos a nivel obviamente escolar digamos en el salón en el aula y la profesora me acuerdo que me dijo pero Barcón usted lo hizo como si fuera un actor profesional y ahí me empezó a picar el bichito y ahí entonces ya decididamente dije mi vocación es esta pero se me despertó de esa manera jamás hasta ese momento hasta los 18 años digamos había ni soñado ni en pesadillas de ser actor ¿había empezado a estudiar Derecho? sí, sí tengo aprobado en ese momento en Rosario no había facultad ni de Derecho y tampoco había Universidad había aquí de Santa Fe pero en esa época se inició un movimiento y se hizo una escuela de Derecho sin ser facultad y yo hice el primer año y lo tengo aprobado obviamente ¿y la avenida Buenos Aires fue difícil? no fue difícil por dos razones fundamentales yo tenía un tío que tenía una zapatería y había un actor que con su hermano tenía una fábrica de zapatos un actor de cine que trabajó mucho con Armando Boquez Mario Lozano entonces yo le manifesté a mi tío esta inquietud de venirme a Buenos Aires y le digo pero habría que conseguir un laburo porque ir a un lugar donde no conozco bueno la cuestión es que cuando vino con las famosas muestras que dos veces por año van las fabricantes de zapatos a ofrecer su mercadería me conecté con él y entonces apenas vine a Buenos Aires me conecté con él y entré a trabajar de vendedor en la sección zapatería de la prohibida del sindicato municipal que en ese momento estaba frente al parque Rivadavia digamos Rivadavia al 5000 ahí que edad tenía más o menos y ahí yo tenía 23 años y el actor este bueno le digo ¿cómo estás? le digo sí me ubiqué tengo una pensión de mi trabajo estoy muy contento y dice mira yo actualmente en este momento estoy un poco alejado pero yo estoy dirigiendo el grupo vocacional del club River Play para la cual hay que ser socio pero yo voy a hablar con la gente y voy a decir que vos viniste de Rosario para ser actor o sea que me inicié en el grupo vocacional de River Play después ya pasé al taller actual del Cervantes año 69 y estuve en la Comedia Nacional hasta el 73 ¿y en casa apoyaban esta idea o costó? no, no, no yo era único hijo era yo y en general sí, sí la apoyaban nunca me dijeron mis padres nunca me dijeron nada incluso me ayudaron digamos por lo menos anímicamente para que yo me viniera y me radicara en Buenos Aires sí, sí sin ningún tipo de resistencia estamos hablando con Mario Larcón este oficio Mario como tantos otros más allá del aplauso del público tan gratificante es difícil por supuesto es muy difícil y es muy difícil por varias facetas la principal yo a mí me quedó grabada una frase que finalmente me dijo escuché que la decía un actor viejo dice mira un actor trabaja de buscar trabajo y en eso no hay que tener ningún tipo de prurito y es así y estar siempre estar siempre la diría ofrecerse mostrarse como se diría en el fútbol si quieres un pase tenés que mostrarte bueno estar atento estar atento hay que mostrarse estar disponible tener más o menos la vida privada en lo posible ordenadita este en fin todo suma claro todo suma y eso rinde porque realmente yo siempre digo que uno a veces en la función de teatro profesionalmente la tiene que hacer bien pero siempre con ganas porque uno nunca sabe quién está sentado en la platea o quién te está viendo y a lo mejor la persona que te está viendo es un director o un productor y es una posibilidad más de trabajo también a veces algunos actores que por ahí no tienen la chance de mostrarse tienen ganas de hacer digamos una especie de autogestión pero no es fácil desde lo económico cuesta armar algo por cuenta propia conozco que si yo tendría que hacer la misma aventura que hice en el año 68 económicamente hablando la aventura de venirse a Rosario de buscar trabajo a Buenos Aires perdón de buscar una pensión y bla yo así abuelo de pájaro resultaría casi imposible o mucho más difícil mucho más difícil si han cambiado mucho las cosas muchísimo muchísimo de todo punto de vista y el económico el principal o sea que para los jóvenes tienen que siempre intentar hacerlo pero bueno es bueno también tener otra actividad quizá de entrada hay muchos actores que tienen otra actividad una actividad extra como digamos para apagar luz gas y teléfono pero hoy está bien está muy bien está muy bien casi sea ¿y qué maestros tuvo? actores gente que ha admirado a lo largo de tantos años yo cuando yo me empecé a actuar nunca había estudiado hasta que en el año 73 estaba en la Comedia Nacional y un actor amigo me dijo ¿por qué no haces un cursito con Fernández? bueno lo hice y realmente me abrió la cabeza no solamente porque empecé a entender este un poco más digamos racionalmente la profesión como era esto que realmente sumé porque hay actores todavía había actores viejos que decían no vos no tenés que estudiar que se yo pero también me lo decían con mucha buena onda me decían si vos no necesitas si vos sos un actor bárbaro pero bueno pero yo creo que todo suma todo suma todo yo creo que hay que estudiar sí sí porque además uno enriquece la cultura porque uno conoce autores lee obras intercambia opiniones uno crece uno crece esto o sea que todo lo que suma sea bienvenido y lo estudié con Fernández año 73 claro y actuar en el secreto de sus ojos digamos es el punto sí o sí más alto de su carrera mira desde un punto de vista sí digamos porque por la repercusión que tuvo la película no más allá obviamente del ganaderosca pero la repercusión que tuvo porque yo te voy a contar una pequeña yo cuando me hice la película bla bla me invitan para el estreno entonces dije mira yo no puedo ir porque estoy de gira estoy en el sur puedo mandar a mi hijo sí con su mujer sí sí como no o sea que yo no había visto la película cuando terminé la gira tuve un mes allá por el sur volví entonces digo bueno me voy al cine un lunes 5 de la tarde tranquilo y la veo obviamente el cine estaba lleno ahí fue mi primer asombro entonces dije ah bueno esto es algo es algo muy importante recién ahí porque uno a veces yo por lo menos no tengo mucha objetividad en las cosas en que trabajo porque uno está inmerso en el trabajo concentrado no se da cuenta bien bien digamos de la calidad del producto si te puede gustar si esto es bueno pero nunca de la dimensión real y con esa película me pasó algo extraordinario además viste que en televisión nosotros decimos cuando un programa se ve si te dicen en la calle te vi bueno y con la película todo el mundo me decía como si estuviera trabajando no sé en un programa de televisión de 30 y pico de rating que fuerte entonces fue muy fuerte bueno y cuando ganó el Oscar ya ya dije estoy hecho ya Mario la popularidad en esos momentos cómo se maneja digo no porque hay momentos que el actor tiene exposición después menos cómo se mantiene un equilibrio se puede no no yo tengo la suerte de tener la edad que tengo entonces ya digamos ya ha pasado la mitad de mi vida entonces se maneja con más objetividad con más tranquilidad sabe que esta es una profesión como toda profesión de espectáculo como el jugador de fútbol y demás que tiene sus sus picos en fin sus momentos que son muy lindos son muy gratos pero todo pasa entonces creo que me agarré un buen momento si me hubiera agarrado por ahí muy joven más inmaduro por ahí me hubiera vuelto loquito pero no porque lo más importante que ese tipo de trabajo o ese tipo de repercusión te trae más trabajo y eso es lo bueno claro después dicen no hay que creérsela se dice siempre es más o menos eso el refrán no hay que creerse esa es una definición bastante bastante acertada y el cine digamos es algo también que a usted le atrae muchísimo Mario no mira yo la verdad te digo a mí el cine me fascina no es que me atrae me fascina yo soy un espectador de cine nato casi diga compulsivo porque pasa muchas cosas para mí en mi experiencia personal en el teatro lo ensayas un mes y medio la televisión tiene una inmediatez feroz y el cine tiene algo que me pasa a mí cuando armo cine que todo el equipo está presente está a favor en televisión también pero es otra historia ahí lo que la televisión lo principal es el tiempo en el teatro tenés un mes y medio no con los técnicos del teatro reciente juntazo la gente que hace la sonografía las luces cinco días antes del estreno acá el equipo de cine está todo el día a las ocho horas de filmación está con vos entonces uno siente que se arma una fuerza que van todos para adelante y a mí y la rapidez es que uno tiene que tener mentalmente hablando para resolver cosas para darse cuenta cómo viene entender lo que quiere el director y eso a mí me hace muy bien me apasiona eso eso me apasiona me apasiona el cine y la voz Mario es algo espectacular eso es un don se trabaja una mezcla de todo una mezcla de todo una mezcla de todo porque yo en realidad estoy cometiendo errores muy graves con mi voz que soy fumador tendría que dejar de fumar ya bueno pero este es un poquito de todo yo en su momento he hecho foniatría pero obviamente que siempre tuve una voz me la han dicho ya cuando cuando empecé una voz importante para el teatro por ejemplo entonces bueno ya son cositas a favor obvio claro que si y hoy por hoy las motivaciones para usted por donde pasan no más allá de lo laboral ya en general en lo humano mira yo en este momento de mi vida yo soy viudo vivo solo tengo dos hijos perdón y dos nietitas que son Julieta y Morena que tienen 9 años y 5 años respectivamente que lindo te confieso que está toda mi energía puesta en Julieta y Morena son los que me dan fuerza para salir a laburar estar bien estar contento siempre pensando en ellas digo hoy las voy a llevar a ver tal cosa las voy a llevar al cine cosas que hago obviamente como se disfruta claro que lindo que lindo que le quedaría este vestidito a Julieta que lindo este a Morena ellas nunca se van a enterar de lo mucho de la fuerza que me han dado nunca se van a enterar pero yo creo que despacito lo van sabiendo si cuando tengan unos añitos de vida por ahí van a pensar si si querido Mario un mensaje para la gente yo agradecerle en nombre de todos los compañeros del clásico porque siempre que lo molestamos bueno encontramos una respuesta favorable muy amable de su parte así que le deseamos lo mejor por supuesto y gracias no no gracias a ustedes por llamarme para mi no es ninguna molestia y bueno a la audiencia un abrazo grande y gracias por haberme escuchado a mi también un abrazo Mario hasta siempre chau chau